Siempre también agradecer y reconocer el trabajo de la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género porque es una materia que nos involucra. Estas reformas que hoy se están dictaminando, que tienen que ver con cambios muy importantes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a México en una relevancia que ya se empieza a conocer en el mundo, sobre todo en el ámbito internacional, respecto de que México avanza en el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres. Reconocerlas como sujetas plenas de derechos nos ha llevado a la humanidad mucho tiempo. Los países enfrentan serias dificultades para lograr deconstruir este sistema patriarcal que ha circunscrito a las mujeres al ámbito doméstico y privado, que las mujeres empiecen a estudiar, que las niñas empiecen a pensar en que tienen derecho a su proyecto de vida. Permítame un segundo, senadora. Le rogamos a los asistentes guardar silencio para poder escuchar con toda atención las participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, y no quiero extenderme mucho, pero es importante destacar que este Senado de la República inició una reforma estructural de gran trascendencia en el sentido de lo que yo mencionaba, particularmente el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Cuando reformamos el artículo 41 de nuestra Constitución y establecimos la paridad en las candidaturas como una obligación de los partidos políticos para que hubiese candidaturas propietarias y suplentes para el Congreso de la Unión y para competir en los congresos locales y, por supuesto, también integrar a la Asamblea Legislativa, dimos un paso trascendental que hoy ya se empieza a reflejar en la Constitución de los congresos locales, particularmente los congresos locales. Hay todavía algunos congresos que no se ve reflejada esta reforma y hay muy pocas mujeres en este tipo de encomiendas. Ya en la Cámara de Diputados fue la primera legislatura, justamente esta 63 legislatura en donde ya se ve una presencia muy importante de mujeres diputadas de todos los partidos políticos y eso es un mérito, lo tengo que decir puntualmente, también de este Senado de la República y particularmente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Presidente. Usted ha dirigido estos trabajos, no ha sido fácil, sabemos que ha enfrentado muchas dificultades, pero las ha sorteado bien, nos ha escuchado, lo cual se lo agradecemos de manera puntual y sin cortapisas, ha trabajado con todas nosotras, también con los compañeros que nos han acompañado en esta hazaña, porque es una hazaña histórica lo que hoy estamos reformando. Va a entrar el proceso legislativo para lograr la paridad en el tercer orden de gobierno, es decir, en los municipios. Ahí es donde tenemos mayores dificultades. Es verdad que a nivel internacional se tiene una imagen de que cuántas senadoras, cuántas diputadas federales, pero no se ve la otra parte, la parte del ámbito local. Y el ámbito local, ahí vamos, con dificultades en los congresos locales, pero ahora sumar en esta reforma que usted está poniendo en consideración para incluir a los municipios y para que haya candidaturas inscritas en la paridad, es una reforma trascendental a nuestro marco jurídico fundamental. Pero además, si a esta reforma, que tiene un carácter eminentemente de derechos políticos, también está inscrita la reforma del artículo cuarto constitucional para reconocer el principio rector de los derechos políticos, civiles, pero también económicos, sociales y culturales de las mujeres, como es la igualdad sustantiva, sin duda es de una gran trascendencia. Sí lo es. Filosóficamente, quiero decirlo de manera puntual, hemos trascendido de la igualdad como la conocemos, como la que se inscribió en los primeros siglos de esta historia contemporánea en la humanidad, donde se empezó a trabajar, a buscar y conciliar propuestas políticas desde los distintos estados para abolir la esclavitud y ahora tener la igualdad sustantiva, nos parece que es de una gran relevancia. Las senadoras promoventes, presidente, compañeras, compañeros, no tenemos la menor duda de dónde militamos. Todas nosotras hemos dado fe y constancia de que en los dictámenes que se han decidido en el Senado para integrar organismos, para hacer nombramientos, siempre hemos pugnado porque haya paridad. Así que no nos van a convencer a nosotras de que vayamos por la paridad y por la igualdad en todos los espacios de poder y de decisión. Nosotras militamos en eso, o sea, estamos totalmente convencidas y todo nuestro trabajo político, como legisladoras, etcétera, está circunscrita en eso. Por eso, si ustedes revisan la minuta, pues quienes somos promoventes, pues somos todas nosotras. Este dictamen que tenemos aquí está dictaminando nuestras propuestas de reforma, las de nosotras. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí estamos totalmente convencidas? Claro que sí. A ver, desde que discutimos la reforma al 41, insistimos en que se incorporara el tercer orden de gobierno. No hubo condiciones. No hubo condiciones, a pesar de que nosotras lo estábamos proponiendo. Hubo un compromiso que hoy se está asignando de incorporar el tercer orden de gobierno. Ya está aquí en el 41, está en el 115. También, y ese es el mérito de esta minuta, de este dictamen, y por eso felicitamos a la comisión, porque abunda, va más allá de simplemente reconocer lo que nos había quedado pendiente de incorporar el tercer orden de gobierno, alcaldías, la integración de los ayuntamientos, con la incorporación en el artículo cuarto de la igualdad sustantiva. Cuando interrumpimos esta sesión para irnos a votar, yo estaba empezando a hablar de lo que es la igualdad sustantiva y la diferencia de la igualdad como la conocemos. Históricamente tiene un significado que ahora la igualdad tenga además un apellido. La igualdad sustantiva tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento de los derechos plenos, también de la otra parte de la humanidad, que no había sido considerada cuando en este planeta, en distintos momentos históricos, se ha estado luchando por reconocer los derechos de igualdad de muchos, muchos hombres, principalmente hombres, por religión, por esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a dar aquí abundar en la historia. Y entonces la igualdad sustantiva tiene que ver precisamente con el reconocimiento de los derechos de la otra parte de la humanidad que no había sido tomada en consideración en estas vindicaciones y emancipaciones de la humanidad, que somos las mujeres. Esa es la característica de la igualdad sustantiva. Por eso es muy meritorio que el artículo cuarto, y va en el mismo sentido de lo que ustedes están planteando, senadores, integrar el principio rector de los derechos humanos de las mujeres, económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, medioambientales, tecnológicos de las mujeres. Esa es la concepción de la igualdad sustantiva. Es el principio rector de todos estos derechos. Entonces, me parece que también hemos aprendido nosotras a avanzar y así hemos recibido la estafeta de otras mujeres de otras generaciones, a recibir la estafeta y continuar esta lucha importante que se ha venido dando desde que se reconoce el derecho al voto de las mujeres. Hoy estamos todavía decidiendo y definiendo en la Constitución ya no acciones afirmativas, ya la paridad, la paridad para que se pueda concretar el artículo 34 de la Constitución donde se reconoce el derecho al voto y el derecho a ser votadas de las mujeres. Alguien diría pues ya a partir del 53 cuando se reforma la Constitución y queden inscritos estos derechos, los derechos al sufragio efectivo y a ser electas, pues ya estaba resuelto. No, hemos tenido que seguir avanzando. Por eso la virtud y Diva tiene razón, esta es la cereza, hoy este es un día importantísimo para el Congreso porque entre otros está la igualdad sustantiva en el artículo 4º Constitucional. Yo estoy convencida de que, y así están nuestras iniciativas, que deberíamos ir a integrar el poder judicial, qué bueno, ojalá que se lleve y a ver si se logra. Pero, miren, nuestra lucha ha sido para reconocer los derechos de las mujeres ha sido gradual, gradual. Y yo agradezco mucho que sean los hombres los que nos estén diciendo ahorita sí tiene que ir, tiene que ir, tiene que ir. Qué bueno, me encanta porque estamos logrando nuestro cometido de que no seamos solamente las mujeres las que estemos luchando y pugnando porque se reconozcan de manera plena nuestros derechos. Yo estoy muy satisfecha. Pero también quiero partir de una realidad y también de lo que es plausible. Si el simple hecho de incorporar al Poder Judicial va a ser un impedimento a lo que tenemos ganado en este dictamen, perdonen, yo soy política, no soy nueva, tengo muchos años en esto, igual que mis compañeras, y tengo una experiencia en saber que esta gradualidad nos ha permitido poco a poco concretar lo que hoy tenemos. El todo o nada puede ser riesgoso. Yo no quisiera que vayamos a detener el proceso de reforma a la Constitución en el resto del Congreso permanente por una inclusión que me parece que puede estar implícita en el principio de la igualdad sustantiva y claro, sigamos negociando todo lo demás sin que no esté convencida de lo que ustedes están planteando, de ninguna manera, pero tengamos constancia plena de que quienes estamos aquí, además de ser legisladoras, somos políticas y somos, además somos plenamente militares, no nos van a convencer de eso. Si usted revisa nuestras iniciativas, también vamos hacia allá. Queremos la mitad de la conducción de la humanidad, sin dudas, pero desgraciadamente bueno, no sé si bien ganado, es un derecho, ¿no? Sí, no, digo, bien. Gracias, están inscritos para participar la senadora Pilar Ortega, el senador Encinas, el senador Martínez, la senadora Dolores Padierna, de nueva cuenta el senador Preciado y el senador Fernández. Adelante, senadora Ortega. Gracias, senador. Bueno, seré breve, creo que la senadora Angélica de la Peña ha sido muy clara en lo que acaba de señalar. Yo también estoy dentro del grupo de promoventes de las iniciativas que se están dictaminando y efectivamente ha sido un trabajo paulatino de muchísimo tiempo, de varias legislaturas en donde se han podido concretar avances muy importantes para lograr esta igualdad que todavía no, que no alcanzamos todavía, que todavía nos faltó un trecho muy importante en los hechos, pero que hemos dado pasos de diseño constitucional muy importantes a la altura de un Estado constitucional de derecho en el reconocimiento justamente de estos principios. Yo también considero que es esencial el reconocimiento dentro de la Constitución de la igualdad sustantiva. creo que también y esto hay que decirlo en este momento estamos viendo cómo las entidades federativas han tomado caminos distintos en el tema de la paridad en el tercer orden de gobierno. Mientras algunas ya lo han reconocido sus constituciones que son las menos, muchas se resisten y bueno, hay diversidad de criterios jurisdiccionales. Creo que el alcanzar ya dentro de la Constitución en el artículo 41 en el artículo 115 específicamente este principio de paridad tanto en la conformación de ayuntamientos para efecto de que sean paritarios en su integración como de las presidencias municipales y esto se concretará en las leyes en la paridad horizontal es fundamental también llegar a este acuerdo no ha sido sencillo llegar al día de hoy con este dictamen no ha sido fácil. Entonces yo pedirles a mis compañeros que haya la solidaridad para que esto sí se pueda concretar que hoy podamos votarlo y que ya lo tengamos en la Constitución. Todavía falta un trecho todavía falta la colegisladora y creo que es algo no que sean ganas las mujeres sino que tienen derecho pleno de acceder en la conducción de la dirección de sus países en igualdad de circunstancias y esto es lo que está reconociendo esta reforma. Yo quisiera si la presidenta de la Comisión de Igualdad y el presidente de la Comisión de Puntos están de acuerdo que a lo mejor se haga una adición en el sentido que seguiremos trabajando y que le demos la confianza a la presidenta de la Comisión de Igualdad de que genere alguna adición en la exposición de motivos porque lo seguiremos haciendo o sea, seguirá habiendo este camino hacia...